que hermoso es estar ahora juntos y juntas en este día es domingo pero recuerda que puedes decretar cualquier otro día con miguel arcángel vamos a respirar y respirando así vamos a tranquilizarnos te voy a ir guiando inhala exhala es un decreto poderoso acompañado ahora con una introducción de meditación calmándonos simplemente exhala inhala exhala y va visualizando al arcángel miguel como un ángel majestuoso vestido con una armadura brillante usando una capa radiante de azul zafiro míralo como si estuviera parado enfrente de ti siente que está detrás de ti a tu derecha a tu izquierda abajo arriba y en el centro de tu forma ahora observalo acompañado de un sinnúmero de ángeles custodios los cuales te protegerán y te escoltarán a donde sea que tú vayas visualiza ahora a arcángel miguel portando una espada de llama azul en su mano derecha para liberarte de todas las condiciones negativas que trabajan en contra del proceso y del progreso de tu alma puedes visualizarlo también portando un casco y una armadura de color azul un escudo de acero de color azul este escudo es para impedir que te alcance mental o físicamente cualquier peligro físico o espiritual inhala profundo y exhala que vamos a invocar al arcángel miguel en el nombre de dios diosa padre madre celestial y del universo amada poderosa y victoriosa presencia de dios yo soy en mí y mi muy amado santo ser crístico invoco al arcángel miguel y a todos los ángeles de protección para que me envuelvan en su armadura de protección divina gracias arcángel miguel por estar aquí a mi lado gracias ángeles de la protección por rodearme por rodearme carguen 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 con su pleno poder cósmico de fe iluminada y gracia divina la armadura de protección en mí en mis cuatro vehículos físico emocional mental etérico intensificando 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 sus poderes alrededor de mi cuerpo físico sentimientos y pensamientos alrededor de mi cuerpo emocional mental mental y etérico alrededor de cada ser en este mundo amado arcángel miguel ajusta tu armadura a mi cuerpo y a mi alma para que nada ni nadie maligno la pueda traspasar esta armadura me preserva me cuida y me ampara en todo momento amado miguel enciende el fuego de fe si ha disminuido mi fe que la misma sea ahora mismo vivificada multiplicada restablecida yo soy fe yo soy fe yo soy fe bendecido arcángel miguel ángeles de la protección que con vuestra luz poderosa la cual viene de dios esté completamente protegida las 24 horas del día como dispensación les pido que protejan también mi hogar y a mi familia amado arcángel miguel te amo y te bendigo te doy las gracias por tu servicio para mí y para toda la humanidad durante tantos eones líbranos de todos los pensamientos y sentimientos que no se ajusten al plan divino te doy las gracias porque sé que todo ha sido atendido así es así es ya hecho está ¡Gracias!